Buenas chicos del dual de telemetro.com, estamos aquí en el complejo deportivo Adán Gordón que se ha utilizado para muchas actividades, incluyendo también el water polo, como estamos viendo en este momento, estamos con los chicos de water polo aquí, que fueron los que ganaron la medalla de plata, si no me equivoco, en los juegos de la Confederación Centroamericana y del Caribe Aficionado, ¿es o no es así? Exacto, es cierto. Wow, no me equivoqué. Chicos, háblenos un poquito de water polo y desde allá les digo, van a jugar contra el equipo élite de calle 7 Panamá. Como puedes ver, el balón tiene agarre, no puedes agarrar el balón con las dos manos porque le falta, no puedes hundir el balón tampoco y tienes que hacer el pase solo con una mano. Ok, 7 contra 7 si no me equivoco, 6 jugadores y un portero. Exacto. Papo, ¿cómo nos ves del 1 al 10? No, hay que darle suave chicos, vamos a dar suave, vamos a dar calmanos, a calmarnos. Bueno, vamos a ver cómo nos va en estas clases y el amistoso, amistoso de water polo. Vamos arriba, como, arriba, como. Pero es que no enseña pues. Ey, es daño una tortura. Yo cojo el puesto en la próxima chirola para que me saquen de aquí. ¡VOLVIO! Esto está súper difícil, de verdad se los recomiendo a todas las personas que quieran agarrar un poquito de fuerza y de pulmón también Súper demandante, la disciplina que se necesita para hacer este tipo de deportes es algo de otro nivel Muy, muy difícil, muy difícil, ni siquiera me he atrevido a entrar Señor Jorge, si yo soy un joven o cualquier persona que quiera entrar a lo que es waterpolo, ¿cómo tengo que hacer? Bueno mira, ahora mismo estamos aquí en la piscina de Angordón Pero la sede, en realidad la sede de nosotros es la piscina de Lincoparropa Como ustedes sabrán están en reparaciones, ya posiblemente, posteriormente la tendremos ahorita como en agosto, septiembre si Dios quiere Pero para comunicarse con nosotros nos pueden, tenemos una paginita en Facebook y en Instagram, es waterpolo panamá Y ahí nos pueden encontrar, ahora mismo estamos aquí en la piscina, ¿quieres entrenar? Aquí estamos aceptando a todos los que quieran Todos los días Todos los días Bueno fanáticos del Dual, esto fue el reportaje con los chicos de Waterpolo, muchas gracias Y esto es Calle 7, donde la competencia ¡Esta! ¡Bum!